Hola gracias por estar en un nuevo video de este canal, en este caso viernes de aplicación y la verdad está muy interesante, ya te mostré hace tiempo alguna otra aplicación para hacer música no me acuerdo, incluso podría estar por aquí entre las sugerencias pero buscando nuevas aplicaciones vi esta y me gustó bastante, así que vamos a abrirla aquí la tenemos ya lista, lo que no me gustó tanto por ahí es que tiene su sección social entonces aquí puedes conocer música de alguien más o ponerte a compartir tu propia música en mi caso la verdad no me gusta mucho esta sección, podrían quitarla según mi criterio pero bueno, ahí estará para quien quiera utilizarla, aquí lo interesante va a ser esta sección porque aquí es donde podemos hacer música, como dice aquí el título entonces puedes incluso importar pistas que ya tengas descargadas no sé si tienes una base, una pista que quieras utilizar y simplemente agregarle un instrumento MIDI una voz o algo adicional, lo puedes hacer, así que eso la verdad me gustó mucho entonces puedes importar pistas, pero en este caso lo que vamos a hacer será utilizar un instrumento MIDI tenemos más de 100 sonidos y bueno, aquí de hecho tenemos algunas otras herramientas por ejemplo, podemos ir aquí al afinador para que puedas tener bien lista tu guitarra antes de grabar porque puedes grabar tu guitarra física, es decir, en esta aplicación no es todo virtual eso es lo que también me gustó, que puedes utilizar tu micrófono para grabar pistas con instrumentos reales entonces eso es lo que puedes hacer, vámonos a instrumentos MIDI como te dije hace un momento y en este caso puedes explorar instrumentos descargados en mi caso solamente he descargado dos drum kits fíjate, aquí nos va a dar un primer sonido entonces por ejemplo podemos usar este y nos va a abrir ya un panel donde podemos nosotros tocar aquí están los instrumentos, no sé si los logras escuchar por el micrófono que estoy usando pero están aquí presentes y ya básicamente aquí podemos iniciar la grabación y empezar a tocar por ejemplo, vámonos primero a seleccionar por aquí el metrónomo déjame ver si podemos ajustar un poquito el tiempo de esta canción ahí tenemos un tiempo base y déjame ver si esto lo cambia no, esto me parece que cambia solamente el volumen no estoy tan seguro en este momento de cómo cambiar la configuración aquí está entonces como en toda aplicación musical puedes aumentarlo de forma muy específica o puedes tocar si quieres ir más rápido por ejemplo ahí puse de 240 según lo que estoy tocando o vamos a ponerlo un poquito más lento nuevamente 123 entonces aquí también puedes regular el volumen del metrónomo y algunas otras cosas vámonos ahora sí para atrás vamos a regresar y aquí para empezar a grabar un poquito de la batería entonces vamos a seleccionar y ya empezó la grabación entonces un ritmo muy básico lo que toqué y podemos ya irnos entonces a regresar para escuchar lo que acabamos de grabar entonces como ves pareciera que no fui muy preciso porque obviamente la latencia por muy solucionada que esté todavía en Android no es el 100% de lo que nos gustaría entonces podemos seleccionar aquí y como ves se va a ver en MIDI todo lo que estuvimos tocando así que aquí podemos seleccionar esta opción de alinear según lo que yo sé para que automáticamente pueda ponerlo en el tiempo correcto entonces vamos a regresarnos y en este caso no lo alineó porque me parece que no estaba seleccionada o no sé pero no lo alineó pero bueno tú puedes automáticamente como que seleccionar aquí para volver a dibujar lo que acabas de tocar y de esta forma hacer que ya suene bien entonces fíjate así que como te digo puedes ir editando todo el archivo MIDI que acabas de grabar vamos a salir pero por supuesto vamos a guardar cambios en este caso solamente de forma privada le puedes poner nombre a tu canción vamos a ponerle prueba y descripción estoy probando vamos a guardar este proyecto y vamos a regresarnos ahora estos proyectos estarán almacenados por aquí vamos a abrirlo para poder modificarle algo entonces aquí tenemos la pista que acabamos de agregar que es la de batería podemos agregar otra pista con las mismas características que te dije hace rato ya sé que quieras importar un audio grabar una voz o también incluso conectar tu guitarra directamente al dispositivo tener también un looper o más instrumentos MIDI entonces vamos a seleccionar otro instrumento MIDI y aquí es donde tenemos la gran variedad por ejemplo podemos ir a unos leads de sintetizador y aquí podemos tener la vista previa o la escuchación previa no sé cómo llamarle a eso entonces por ejemplo podemos descargar el que nosotros queramos y de esta forma ya lo vamos a poder utilizar tenemos una gran variedad eso es lo que me gusta mira tenemos varios sonidos entonces una vez que tú lo descargas puedes seleccionarlo y te aparece ahora un teclado a diferencia de la batería donde nos aparecían como que unos pequeños pads para tocar en este caso tenemos ya la posibilidad de tocar aquí así que suenan bastante bien y tenemos por aquí las octavas si quieres irte más agudo por supuesto que lo puedes hacer o venirte más grave puedes hacer ambos cambios en el escenario que tú quieras y por supuesto nuevamente puedes ponerle play y empezar a grabar y bueno en mi caso estoy grabando lo que sea simplemente para mostrarte cómo queda el resultado vamos a acceder por aquí a los efectos porque también puedes aplicar algún efecto como ves para tu instrumento así que por ejemplo si quisiéramos agregarle un delay lo podemos hacer según tengo entendido pero déjame ver entonces ahí ya tiene el delay aunque obviamente en este caso no va a ser que suene mejor entonces mejor vamos a quitarlo y vamos a ver no tengo idea ahí está ese botón era para regresar esta vista es la que quería yo ver porque aquí podemos ir viendo todas las pistas que vamos creando de música y agregar nuevas entonces en este caso yo estoy agregando ya dos pistas vamos a agregar alguna otra de voz simplemente mira incluso tiene un afinador auto pitch eso está bastante bien si no cantas 100% preciso en entonación puedes utilizarlo entonces vamos a seleccionarlo simplemente para ver está en beta todavía entonces vamos a seleccionar que queremos grabar hola hola estoy probando pero no me está grabando creo según yo no me está grabando pero vamos a ver si si me grabó bueno si me grabó pero obviamente grabó el mismo ruido que él emitía aquí lo ideal es conectarle unos audífonos y ya grabar tu voz entonces aquí está empezamos el empezamos por ejemplo si lo grabó normal y empezamos y si quieres editar algún parámetro de ese le das doble por aquí y aquí es donde puedes ponerle por ejemplo que tanto quieres que te entone y en que escala estás cantando o si simplemente quieres utilizar la escala cromática entonces me parece maravilloso vamos a seleccionarlo ahí me entonó incluso la frase que dije de y empezamos pero en este caso yo quiero simplemente seguir agregando más y más instrumentos también tienes algunos loops que son como fragmentos de canciones ya hechas para que tú no necesites estar ahí tan creativo entonces aquí por ejemplo vamos a descargar esto para utilizarlo ya en la mezcla que estamos haciendo entonces la verdad me está gustando mucho esta aplicación sobre todo por lo práctica que es y además es en vista vertical creo que está muy bien adaptada para una vista vertical la mayoría de aplicaciones musicales de creación de música están en formato horizontal y a veces en un smartphone se complica un poquito pero aquí lo tenemos fíjate vamos a ponerle y automáticamente está ya tocando algo y nosotros podemos irle agregando algunos loops si queremos esta parte se parece mucho a la aplicación que te mostré hace tiempo entonces aquí añadimos cosas y nuevamente le puedes seleccionar grabar para añadirle algo uy uy yo no sé que estoy haciendo aquí esto suena muy fuerte parece que ya tengo un desastre de canción pero yo lo único que quiero es ir agregando pistas y pistas para ver cuántas me permite déjame ver voy a seguir poniendo aquí una pista y vamos a agregar otra pista para ver cuál es el límite de esta aplicación porque es gratuita entonces esto no se me hace tan normal entonces vamos a seguir agregando pistas ya tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete pistas en este caso cuatro son de audio entonces vamos a seguir agregando ahora una MIDI y tenemos vamos a seleccionar otra vez este instrumento ya tenemos un montón de pistas entonces parece que tienes capacidades grandes para hacer canciones vamos por ejemplo a buscar algunos otros sonidos tenemos aquí de guitarras exploramos los instrumentos vamos por ejemplo a descargar la guitarra acústica para ver qué tal suena y por supuesto también agregarla a nuestra canción entonces en el caso de guitarra acústica tú pensarías que te va a mostrar una guitarra pero muestra un teclado porque sigue siendo MIDI a fin de cuentas entonces sí suena más o menos como guitarra pero al ser MIDI por supuesto la tienes que controlar a través de un teclado entonces esta es la pista de guitarra y seguimos agregando elementos vamos a ponerle nuevamente ah bueno ah sí aquí está todavía pensé que ya no iba a aparecer tenemos también bajo vamos a agregar un bajo por aquí vamos a escucharlos entonces ya tenemos aquí el bajo y lo podemos tocar perfectamente aquí y bueno como ves ya tenemos aquí un montón de pistas lo que voy a hacer ahora es tratar de exportarlo porque a lo mejor esa es la clave de por qué esto es gratuito mira incluso aquí puedes añadir la letra de tu canción que estás creando me parece maravillosa la aplicación para sobre todo para los que les gusta hacer canciones ya que en este caso podrías irlas haciendo en donde sea que estés sin necesidad de una computadora tenemos aquí el ajuste que ya vimos hace rato y vamos a ver si nos permite exportarla nos permite guardar o publicar vamos a poner guardar que esto es de forma privada y vamos a ver si de aquí nos permite exportar o qué es lo que nos permite hacer parece que nada solamente actualizar aquí está un botón de descargar lo que no estoy seguro es si nos va a descargar la canción en mp3 o en wav o en algún formato de audio o simplemente nos va a mandar el proyecto déjame mandarlo a telegram y empezamos y si ahí está en m4a en m4a está exportada mi canción relajo que no es canción obviamente ahí está fíjate bueno toda una obra de arte mi canción y lo más interesante de todo es que tiene colaboraciones entonces puedes conectarte con otros usuarios para trabajar en la misma canción me parece muy muy atractivo este proyecto yo sigo sin entender en qué se basan entonces cómo ganan dinero déjame ir a ver porque la aplicación es gratuita no tiene anuncios entonces yo quiero suponer que tienen algunas funciones premium o algo por el estilo ya que mira en su página de playstore dicen que también puedes abrirlo con google chrome si quieres trabajar en la computadora puedes continuar con tus proyectos musicales desde el escritorio entonces eso está impresionante yo sigo sin ver en dónde está el truco entonces en dónde me van a cobrar o qué es lo que está pasando si tú lo descubres déjalo en los comentarios por lo pronto hasta aquí vamos a dejar este video porque ya se extendió bastante me gustó muchísimo la aplicación tú déjame en los comentarios qué te pareció insisto lo que más me gustó es que puedes tener una interfaz adaptada a smartphone de forma perfecta para usarlo vertical y también me gustó que incluso puedes guardar tus proyectos puedes tenerlos en comunidad para que otros usuarios puedan ayudarte y todavía mejor puedes continuar tu trabajo en la computadora sin mayor complicación así que bueno espero que te haya gustado este pequeño video si fue así ya sabes que puedes indicarlo y nos vemos la próxima chau 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 ¡Gracias!